¡Así, así, levantando las manos! ¡Así, así, moviendo la cintura! 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 ¡Quiero bailar un poco! ¡Quiero bailar un poco! ¡Hey! 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 Levantando las manos, moviendo la cintura, es el ritmo nuevo que traigo para ti, levantando las manos, moviendo la cintura, con movimientos sensibles, es el ritmo nuevo que traigo para ti. Levantando las manos, moviendo la cintura, es el ritmo nuevo que traigo para ti, levantando las manos, moviendo la cintura, es el ritmo nuevo que traigo para ti. Levantando las manos, moviendo la cintura, es el ritmo nuevo que traigo para ti.